Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela y hoy voy a explicar saludos y despedidas. Tenemos, por ejemplo, buenos días. Buenos días, evidentemente, es por la mañana, ¿sí? ¿Cuándo va a ser si no? Hola, ¿cómo estáis? Cómo estáis es vosotros y como es vosotros es informal y es plural, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda no se usa tanto en España? Se usa más en Latinoamérica, pero si en España llegas aquí diciendo qué onda, pues te van a entender. Y es un saludo, ¿sí? Luego tenemos buenas tardes. Buenas tardes se dice normalmente a partir de las doce del mío día. Entonces sería las doce del mío día, la una y las dos del mío día, pero a partir de las doce ya se puede decir buenas tardes. Tenemos hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Luego tenemos cómo te va, ¿cómo va eso? Buenas noches, ¿sí? A partir de las nueve de la noche. Las ocho son ocho de la tarde, ¿sí? Muy bien. Y luego hay un comodín, ¿sí? Que en portugués sería... Que en portugués sería coringa, un portugués de Brasil, que sería buenas. Buenas se puede decir por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿sí? Muy bien. Como despedidas tenemos hasta la próxima, cuando tenemos el deseo de encontrar de nuevo a esa persona. Tenemos el famoso por el cine, hasta la vista, pero sin baby, ¿sí? Ni nada así. Tenemos un adiós. Si nos despedimos con adiós, significa una despedida para una larga temporada, pero también si pensamos que no vamos a ver de nuevo a esa persona. Tenemos un mucho más simpático que el adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Y también podemos decir nos vemos pronto. Nos vemos pronto. También expresa el deseo de encontrarse de nuevo a esa persona. Te veo luego, te veo luego, lo voy a decir cuando yo estoy trabajando, voy a ir a comer y después de comer voy a ver a esa persona. Normalmente voy a usarlo en ese contexto o en similares. También para despedirnos podemos decir cuídate, sí, cuídate tú. Y si queremos decir usted es cuídese, ¿sí? Y de nuevo, hasta otra, ¿sí? Entonces, ¡hasta luego! ¡Chao, chao!